Vida, alegría y amor Es lo que te pido por favor Sueños que acaricien mi pasión Y admirar tus ojos como son Hoy te busco en mi silencio Si sé que nunca tú volverás Quisiera amanecer durmiendo Junto a ti despertar Tú iluminas mi vida desde ya Tus caricias me dejaron cadenas Siento que corre tu sangre por mis penas Y es que tu recuerdo ardiente me quema Pienso en tu imagen y en tu voz Y te necesito tanto amor Solo me dejaste tu sabor Y una carta encima del buro Hoy te busco en mi silencio Si sé que nunca tú volverás Quisiera amanecer durmiendo Y junto a ti despertar Tu iluminas mi vida desde ya Tus caricias me dejaron cadenas Siento que corre tu sangre por mis penas Y es que tu recuerdo ardiente me quema Tú iluminas mi vida de estrellas Has conquistado mi amor Con tu radiante belleza Tú iluminas mi vida de estrellas Lo infinito de tu luz me despierta Mamita la conciencia Tú iluminas mi vida de estrellas Tú iluminas mis sentidos Con ese amor que me expresas Tú iluminas mi vida de estrellas Cual jardín de luz tus rosas Parecen un universo de estrellas ¡Suscríbete! 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 Tú iluminas mi vida de estrellas Te iluminas mi vida de estrellas Sin ti no hay alegría verdadera Y todo en ti se encierra Tú iluminas mi vida de estrellas Hoy te busco en mi silencio Y sé que nunca tú volverás en mi hay pena Tú iluminas mi vida de estrellas Me iluminas y es que tu recuerdo ardiente me quema ¡Gracias!